Hola a todos, yo soy Camila Upegui y bienvenidos a esto que se llama Oxy News, donde van a poder conocer las noticias más importantes del género y sobre sus artistas favoritos. ¿Arrancamos? Esto es Oxy News. La cantante dominicana Nati Natasha se estrenó como productora ejecutiva de la serie Bravas, lanzada en YouTube el pasado 7 de octubre. Bravas retrata la vida de tres amigas que buscan abrirse paso en el mundo de la música urbana, pero deben afrontar dificultades en una industria dominada por los hombres. Los personajes son interpretados por las actrices puertorriqueñas Audrey Nix, Noemí y Amanda Antonella. Tali Uchi se regresa al ruedo con una nueva canción y estrena a la luz en colaboración con el artista urbano Jay Cortés. Este nuevo tema está bajo la producción de Tiny y hace parte del segundo álbum de estudio de La Colombiana, disco que además estará compuesto en español. Este tema llega después de Aquí mando yo, una canción con toques de trap y que además ha tenido una gran acogida en países como Colombia, Estados Unidos y Canadá. Las alianzas no cesan para Cali y el Dandy. Tras su éxito Nada junto a Dana Paola, este prolífico dúo de artistas se une a Gracie y a Joy Montana para la creación de Desesperado que se lanzó este 8 de octubre. Gracie aparece increíble en este videoclip, con la toalla en el pelo, tomando una taza de café, pero también con una marcada y sensual moda de los años 20 que dejó boquiabierto a todos los fans del género urbano. Las bodas de la familia Montaner se siguen celebrando. Ricky le ha pedido matrimonio a su chica Steffi Reutman y ha compartido el emotivo momento que ambos protagonizaron en una cena con familiares y amigos. En el video se observa cuando la actriz e influencer se levanta para leer lo que dice el papel que sostiene entre sus manos. Se desconoce el mensaje que este contenía, pero Steffi se inundó en lágrimas e inmediatamente y sin decir palabras, se abrazó con Ricky, quien sacó el anillo. Las palabras más esperadas, sí, sí, sí quiero. Éxitos a la hermosa pareja. Y así llegamos al final de Oxi News. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroa Oxigeno Colombia, en YouTube Oxigeno Colombia y en la web www.oxigeno.fm. Nos volvemos a ver y a escuchar en la próxima edición de Oxi News. Oxi News.